¡Ay, una cita a ciegas! ¿Las citas a ciegas se pagan? ¿Ya más de un chulo? Sí. Kitty Manber, Nuria González y Aurora Sánchez protagonizan tres. Tres amigas, Rocío, Ángela y Carlota, que se encuentran después de tres décadas. Soy Rocío, que es una... es la mayor de las tres. Es una presentadora, actriz frustrada, rica por la tele. Fatalmente perdida. Carlota es una abogada, divorciada, según sus propias palabras, estancada. ¡Rin, tiempo! ¿Lo ha hecho bien? Soy Ángela, soy viuda y funcionaria. No alegre. Oye, Rocío, por curiosidad, para redondear ingresos, rapicheas en los ratos libres. Y junto a ellas, el hombre ideal. Soy parte del pasado de ellas, que consideran que es el padre ideal, el donante ideal para sus futuros hijos. Una divertida comedia, donde las carcajadas están aseguradas. Ahora mismo, dejarse de tomar cuatro o cinco cañas y venir al teatro a ver, a pasar una hora y media de terapia, de carcajada, me parece, es uno de los mejores planes que puede hacer uno, para pasar una tarde o una noche. Tres, de Juan Carlos Rubio, ya se ha representado por escenarios americanos y españoles. Hasta el 9 de enero, se puede disfrutar de esta obra en el Teatro Lara de Madrid.